Tranquilo, llamás mala atención que cura la nieve. No puedo creer que no sepas nada de Livio Musac, nada de su entorno. ¿No decís que para vos nadie es inencontrable? Para mí nadie es inencontrable, ¿sí? Porque yo me muevo como una garcela en el bosque. Soy un susurro en el viento, una sombra en la oscuridad. Está bien, movete como quieras. Bueno, espera, espera, te lo decís. Claro, esto para que sepa, ¿no? Para que valores mi trabajo también. Porque esto no es soplar y hacer botellas. Yo soy informante, no un bucho. Está bien, está bien. Entendí. Concentrate en esto ahora. Pensá en cualquier cosa que sepas de Livio, que hayas visto. Cualquier cosa me sirve. Nada. No tengo nada, nada. Ninguna información, absolutamente. No es buena pregunta, es que... Falta como algo para pensar. ¡Uh! Efectivo. Te repito, cualquier cosa que sepas me sirve. Ok, ok. Te voy a tirar una, pero no está chequeado que te sirva, ¿eh? La buena está bajo presión. Esto es... No hay devolución del dinero tampoco, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Pierdo la paciencia y me pongo muy violento. Bueno. Soria mandó a liberar toda la zona de Villa Pinares. Nos quedó un cana en 10 kilómetros de la redonda. Si Soria mandó a liberar la zona de Villa Pinares, es porque algún pez gordo se va a mandar alguna. ¿Algo más? Bueno, los que sabemos de información, dicen, ¿no? Que Soria trabaja para Livio. No con Alivio. Es que trabaja aliviado en La Baramba. Andate. Bueno, me voy como una gasella en el bosque. Vamos. Gracias. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Nada. Nada. Estoy con algunas cosas que me dan vueltas en la cabeza y entonces... Diego, no me mientas a mí. Ya sé lo de Alivio y tu papá. Imagino la impotencia que debes sentir. No, no te imaginas lo que siento. Me tengo que ir. Diego. Déjame que te acompañe, Diego. No. No, esto es algo personal. Bueno, habla con Monterrey. Ya hablé con Monterrey. No cuento con él. Pero contás conmigo. Vamos.